Con mi canto, con mi canto tan sublime, hoy te lo voy a decir, que te quiero, que te quiero, que te quiero tanto, tanto, que sin ti, que sin ti no sé vivir, que eres tú, por lo que sufro, y no quieres entender, que en la vida me haces falta, ten clemencia, ten clemencia, oh mujer, tú decides lo que hago, porque yo, porque yo no mando en mí, yo todito te lo he dado, sin saber, sin saber ya, ya soy.